Vamos a pasar ahora con los moradores de los huaricanos en Villa Mella que junto con la Asociación de Ayuda para la Familia realizaron una caminata exigiendo mayor persecución contra la explotación sexual comercial infantil. La presidenta de dicha fundación aseguró que en la zona se han detectado 10 casos de explotación sexual comercial a través de la modalidad de chapeo, adolescentes entre 12 y 17 años. Esta estadística que arroja la Procuraduría General de la República a través de la Procuraduría Especializada de Trata y Tráfico de Migrantes es que son muy pocas las denuncias que reciben entre 20 y 30 en el año 2016 y 2017 denuncias que es muy poco tomando en consideración la cantidad de niños que son explotados. Y aquí nosotros en Huaricano hicimos una investigación, un reportaje donde entrevistamos a psicólogos, a directores de la escuela, a maestros y ellos mismos explicaban que tanto en las escuelas como en la comunidad hay casos de explotación que hoy en día le llaman el famoso chapeo pero ¿qué hace la gente? ¿qué hace la comunidad y hasta el país, las autoridades? Lo ven como algo normal. Ven que una niña de 12 o 13 años y niños también con un adulto mayor, si el papá y la mamá lo permiten y no dicen nada pues lo ven como algo normal, siguen valgo. Esto es penalizado, es un delito y está penalizado hasta con 20 y 30 años de prisión. Está preocupante porque lo que ellos, la vivencia que ellos tengan ahora, eso afectará su futuro. Los padres tienen que tener más preocupación con sus niños cuando vayan a la escuela, hablarle a los niños de que no pueden irse con ningún extraño por lo que está pasando, orientarlos principalmente para que los niños sepan, pero también tenemos que saber la confianza con los mismos familiares porque ahora mismo estamos viendo que los mismos familiares son los que están causando el problema.